A los 49 años de edad y a los 30 de actividad deportiva, lanza la jabalina a estilo español, inspirado en el lanzamiento de la barra vasca y que tanta expectación causó en París al ser dada a conocer públicamente por su discípulo Cuadra Salcedo. Con esta innovación, desaparece el peligro de las lesiones de codo que se producían con el estilo clásico. Mejora Eraufkin la marca española y la deja por el momento en 74 metros con 32. Iguarán, de Guipúzcoa, lograría 67 metros con 23. En los adiestramientos previos, Eraufkin había conseguido los 80 metros. En la presencia de enviados especiales deportivos franceses, se efectúa una exhibición de la nueva modalidad del lanzamiento de la jabalina. Cuadra Salcedo interviene en esta demostración. Actúa luego a Iguarán, un poco nervioso, y solo alcanza 57 metros con 13 centímetros. En uno de sus lanzamientos, Cuadra Salcedo logra 75 con 79. Las pruebas son fiscalizadas por jueces de la Federación Guipúzcoana de Atletismo. Eraufkin lanza también la jabalina y consigue 83 con 48 y extraoficialmente mejora su marca anterior. Gracias.